Música Estoy inspeccionando Mira, Mexicali Dice 13.19 el litro 13.19 el litro de la Magna 15.19 la Premium Pero vamos a ver la bomba A ver, venga para acá ¿Cómo está la gasolina? Está bien barata, 13.19 ¿Cuánto? 13.19 el litro de la Magna 13.19 el litro de la Magna Y la Roja es 15.19 el litro de la Magna 15.19 el litro de la Magna Está bajando de más, mucho ¿Cuándo empezó a bajar? Ya tiene como dos semanas, quince días Dos semanas Ahí felicitan al concesionario Porque en otras partes Aunque está vendiendo Pemex más barata la gasolina Los concesionarios no la bajan Al consumidor Y aquí sí Entonces ahí me lo felicitan Y que den litro de a litro Y que den litro de a litro Y que den litro por litro Bueno Y felicidades a ustedes Y saludos a toda la familia Muchas gracias Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube En esta ocasión hablaremos sobre las gasolineras del bienestar El gobierno de México estudia la posibilidad de instalar las primeras gasolineras para el bienestar en la zona sur de Quintana Roo Las cuales busca competir con precios más bajos en la venta de combustibles contra estaciones del servicio privado El Fondo Nacional del Fomento al turismo FONATUR En conjunto con la Secretaría de Bienestar a través del Instituto Nacional de la Economía Social y Petróleos Mexicanos Impulsan el establecimiento de estaciones de servicio de gestión comunitaria Gasolineras del bienestar en localidades del sur de Quintana Roo Las gasolineras para el bienestar serán instaladas en comunidades con influencia y cercanas al trazo del Tren Maya Para ello, personal de las dependencias han sostenido reuniones con autoridades ejidales Y han visitado los predios proyectados para la instalación de las estaciones de hidrocarburos Por ejemplo, en el pueblo de Sergio Butrón Casas Ubicado en la zona de influencia del tramo 7 del proyecto Tren Maya Esta comunidad está siendo evaluada por las dependencias federales para poder contar con una gasolinera del bienestar Por lo cual, en primera instancia, se hace la identificación de los terrenos Y posteriormente se realizará un estudio de mercado, demanda y viabilidad Apegado a las normas ambientales vigentes Asentó el instituto bajo la dirección general de Juan Manuel Martínez Al respecto, Gabriel Guillermo Arellano Aguilar Subdirector de Vinculación Social del Tren Maya Comentó que este primer acercamiento Responde a un análisis previo de factibilidad del proyecto Que también incluye a otras comunidades y estados Como es Campeche, Yucatán y Quintana Roo El Tren Maya es un elemento integral de desarrollo Que trae consigo una serie de acciones de coordinación interinstitucional En beneficio de la población y las comunidades Se visualiza que a través de su conformación como cooperativas Sean las mismas comunidades las que administren estas gasolineras comunitarias Siendo nuestro compromiso brindarles el acompañamiento Para garantizar su éxito Señaló Juan Manuel Martínez, director general del INAES Indicó que este proyecto es de suma importancia en la región Ya que responde a las necesidades energéticas En la distribución y abastecimiento del combustible Mediante una lógica cooperativista También permite que Pemex compita ante las marcas extranjeras Que actualmente abarcan un 40% de las más de 12.000 estaciones Que están instaladas a lo largo y ancho de todo el país Las gasolineras del bienestar tienen por objetivo Hacer accesible la incorporación de las comunidades Y ejidos en el negocio de la distribución de hidrocarburos Desde un modelo cooperativista y de economía social Como vemos amigos y amigas Estas gasolineras del bienestar No solo deben estar instaladas en el sur de México Estas se deben instalar en todo México Para que todos tengamos acceso a un precio justo Y seamos partícipes del petróleo que nuestro país está produciendo Suscríbanse y compartan nuestros contenidos Para que más gente se entere que el presidente de México Si está cumpliendo sus compromisos Y si está trabajando por el bien de la nación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!